Venga las palmas arriba de todo el mundo, con las palmas arriba y aplaudiendo, ¿cómo dicen? Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, mi gente Y que se escuche fuerte el grito de Santa Lucía Monteverde La gente por ahí que viene de cabecera nueva Claro, para todos ustedes, la Julia Bacaqueña Comenzando, comenzando su primera actuación, su primera intervención musical para todos ustedes Y continuamos con más temas originales 100% junio oaxaqueña, mi gente Y dice, y dice, y dice ¡Gracias! Dime por qué me dejaste, sin tu amor, sin tu cariño, y viera a ti, te extraño, pedantito de mi vida. Yo por ti me estoy muriendo, por tus besos cada día. Dime por qué me dejaste, sin tu amor, sin tu cariño, y viera a ti, te extraño, pedantito de mi vida. Yo por ti me estoy muriendo, por tus besos cada día. Yo por ti me estoy muriendo, por tus besos cada día. Dime cariño y tolito, por qué me dejaste, sin tu amor, sin tu amor, sin tu cariño, y viera a ti, te extraño, y viera a ti, te extraño, y viera a ti, te extraño, pedantito de mi vida. Dime cariño y tolito, por qué me dejaste, sin tu amor, sin tu amor, sin tu cariño, y viera a ti, te extraño, y viera a ti, te extraño, y viera a ti, te extraño, y viera a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!